Bueno, buenos días señor. Bueno, bueno, buenos días. ¿Qué onda? Dígame. Pues es que no le había querido escribir, pero pues la verdad he andado bien preocupado. La neta yo no quiero problemas. A ver, ¿está bromeando conmigo o qué rollo? No, pues es que me mandaron ahí. ¿Usted está bromeando conmigo o qué onda? Por eso le estoy escribiendo este jefe. Me escribieron a mi otro número ahí, me mandaron unas fotos y unos videos ahí, pues porque estuve hablando ahí con unas muchachas. Mira, 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 perfectamente. Creo que eliminaste el número y todo ese rollo. Yo nomás estaba esperando que usted me diera una respuesta. Y creo que borraste el número o me estuviste bloqueando. Entonces qué bueno que tú me estés llamando ahorita porque terminé de salir de una reunión y tenía cosas que hacer así con carnales como tú. Si me entiendes, usted tiene un problema conmigo. Por andar bromeando con mi empresa. ¿A ti me entiende? Pero bromear, ¿cómo, señor? Yo por eso le estoy hablando, pues, porque, mire, le voy a decir la verdad. Yo no he podido, pues, ni dormir, la verdad. Y yo tengo miedo hasta de salir de la casa, pero, pues, yo... Ok, pues, mira, 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 mira. La neta, la neta, la neta, la neta, si tú me estás llamando para no tener problema, pues tendrías que pagarme la multa, que me imagino que ya viste el mensaje de cuánto es la multa y todo ese pedo. Este, pues, no, no, no me alcanzaron a decir porque, pues, sí, como dice usted, la verdad me dio miedo y, pues, yo bloqueé y... No, mira, 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 mira. Ya no supe yo. La multa que vos tienes que pagar son unos mil dólares. ¿Qué? ¿Qué dices? Pero tú nomás me pagas 500 y ahí moré todo. Ah, híjole. 500 dólares. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ah, yo digo que es bastante este dinero, oiga. ¿Qué me dices? Le digo que es bastante dinero, no me escucha. Mira, te voy a llamar por mi WhatsApp personal ahorita mismo, necesito que me conteste o qué, porque veo que se está cortando aquí. Yo sí le escucho. Dígame, ¿está dispuesto a pagar 500 dólares con tu qué rollo? Le decía que 500 dólares es mucho dinero, oiga. Entonces, mira, vamos a hacer algo. ¿Ves? Te estoy diciendo que las multas son unos mil dólares y te estoy ayudando con unos 500 de más para ponerte la mitad por ti, si me entiendes de mi vuelta. Pagarme unos 350 o 400 y dejamos las fiestas en paz. ¿Cómo ves? Pues a lo mejor unos 300 y la completo, oiga. ¿Uno 350, no? No, no, no. Pues cómo creo, oiga. Pues me va a dejar sin comer. Unos 300. Pero ¿cuándo vendría por el dinero? ¿Cuándo vendría por el dinero? Porque nada más se ha completo 300. Oiga, está mal, está mal. Está bien, te voy a aceptar los 300 dólares. Pero tú me estás llamando para arreglar esto. Entonces, tú me vas a decir a mí cómo quiere hacerme el pago. Te mando a mi sicario ahorita mismo a tu dirección a recoger la feria o me hace un depósito. Yo no quiero que me... que vengan así agresivos o violentos, señor. O sea, ¿tú quieres que mis hombres vayan por ti a buscar la feria o qué? Te voy a explicar algo. ¿Me permite rápido? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Que le quiero explicar algo. ¿Me permite así rápido? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? Que qué mal internet tiene, digo, con todo respeto, oiga. No, carnal, qué mal internet. Me está hablando a mí. No tengo mucho tiempo de enseñarte. Estuve diciendo. Entonces, dime, vamos al guardar perfectamente ahorita mismo. ¿Qué era lo que me estabas diciendo tú cuando te dije que te mandaron a mi sicario a recoger la feria? Ah, que le quería comentar algo. No sé si me permita así rápido. A ver, dígame. Yo trabajo en un lugar donde se lavan los carros y a mí me pagan con propinas, pues. Y entonces, en un frasco tengo yo muchas... No me escucha, oiga. Sí, lo escucho, lo escucho. Porque si no, mejor otro día hablamos, oiga. Está imposible su internet, con todo respeto. Mira, estamos hablando. Yo te voy a decir la neta. Si tú quieras, dejemos todo aquí. Porque yo estuve arretrando todo tu llamado y te tengo localizado. ¿Tú cómo ves, vato? Pues es que tiene muy mal internet, señor. Sí me está escuchando para seguirle explicando. Oye, pues ya estamos hablando. Te estoy reescuchando. Ah, bueno. Te estoy reescuchando. Ah, bueno. Si vuelve a faltar mi respeto otra vez, carnal, pues vas a venir. Yo no le estoy faltando el respeto, señor. Nada más le estoy diciendo que su internet está muy mal, oiga. No, no, no. Sí, háblame, 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 que no tengo mucho tiempo. ¿Qué de usted me vas a decir? Ah, mire. Si anda muy ocupado, si quiere hablamos al rato. No sé, que se desocupe o algo. Porque no quiero quitarle su tiempo tampoco, oiga. No, 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 yo no, yo no, yo no ando ocupado. Tú y yo vamos a hablar ahorita. Tú y yo vamos a hablar ahorita. Me está llamando para arreglar esto, y esto tenemos que arreglarlo. Si tú quieres, te cuelga la llamada, y lo arreglamos por la mala, y ahorita mismo te doy orden para que salga la dirección donde tú estás, donde tú vas a estar dando tu llamada, donde estás localizado ahorita mismo. Ajá. No, pues es que como me dijo que está muy ocupado, por eso le dije, pero si no está ocupado, pues le explico entonces. No, 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 yo quiero llegar a un acuerdo, mire, le estaba diciendo que yo trabajo en un lugar donde se lavan los carros, si los conocen, los autolavados. Perfecto, perfecto. Entonces a mí, aparte de mi... Si yo gano poquito, pues, jefe, patrón, gano poquito. Tengo un frasco de vidrio, y ahí me dejan propinas. Y yo calculo que en puras moneditas, he de tener como unos 300 dólares. Ah, pero ¿por qué no puede ir a cambiarlo o algo así en una tienda o un banco, no? Ah, es lo que le iba a decir, pues, porque si vinieran acá, pues, ¿cómo le voy a estar contando las moneditas? Nos vamos a tardar un montón para entregarle. Necesitaría yo cambiar las... No, 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 yo te voy a decir algo. Las monedas. Púchame, no te recomendaría a ti que mis hicarios vayan por ti a recoger la feria, porque son personas que la dicen que cualquier cosa te pueden hacer algún tipo de daño, ¿sí me entiendes? No, no, no. Yo te recomendaría a ti que trate de hacer un depósito por una tienda mexicana, o una Michoacán, o un Walmart, o una Money Grand, o un Western Junior, o un RIA. Ya, ahí me haces el pago, y ahí muere todo y te dejo en paz. Ajá. Sí, no, no, este, yo no quiero problemas, oiga. No es necesario recurrir a la fuerza y mucho menos a la violencia, señor. Vamos a hacer una cosa, mire. Lo que pasa es que las moneditas yo las guardé en un frasco... De esos de vaselina, ¿sí los ha visto, no? De esos frascos grandes. Ahí guardo yo las propinas. Dígame, dígame, lo escucho, dígame, dígame. Sí, se oye mucho ruido ahí como... Ahora sí lo escucho, dime, carnal, dime, me estuve que mover, dime. Ah, sí, entonces, este, mire, lo que voy a hacer es, este, agarrar monedita por monedita, y si quiere mande a sus muchachos mejor, para metérselas por el culito, monedita por monedita, a usted y a sus sicarios, oiga. Escúchame, yo te lo voy a enviar a tu dirección, no soy responsable a lo que te vaya a pasar. Pero ya le dije, mire, ya le dije, no, 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 no. Ya sabes lo que le toca, si a ti te recomendaría yo de buena onda, si tú no tienes problemas, ni que te pase nada, que trate de ir a hacer el depósito. No me escuchó lo que le dije de las moneditas, ¿verdad? No, no me entendió, ¿verdad? ¿Qué me dijo, qué me dijo, qué me dijo? No te escuché bien porque yo te estaba hablando primero. Pues es que usted me interrumpe, jefe, es que habla usted y yo le escucho. Pero si yo le hablo, escúchame usted, porque si no, así como nos vamos a entender. Ahora, ahora, sí también, tiene razón. Es que mire, ahorita, por estar usted interrumpiéndome, no escuchó lo que le dije yo. Que si usted mandara aquí a sus sicarios, o viniera usted por el dinero, por las moneditas, yo iba a agarrar monedita por monedita y se las iba a meter a ustedes por el chiquito. Así como tienen vaselina, así como supositorios. ¿Sí me entendió? ¿Cómo ha dicho, cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Monedita, monedita? ¿Cómo? Que si viene usted por el dinero o manda a sus sicarios, yo voy a agarrar monedita por monedita y se las voy a meter a ustedes por el chiquito. Y a usted le voy a dar unos besotes en la boca, así de lengüita. Para que se pongan a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Te dio risa! ¡Te dio risa! ¡Ríete, papi! ¡Papi! ¡Ríete! ¡Nomás te hable para cotorrearte! A ver qué decías. ¿Si vas a caer mis moneditas o no? ¡Bueno! ¡Frabil eyesight! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!